Vengo a llevarte prieta por ahí Para que vayas conmigo A dar la vuelta para gozar Y platicar bien contigo Y si el amigo que tienes ahí No quiere que lo abandones Yo le pido de favor a él Y verás que no se opone Ay prieta ingrata Vente vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere Por mí a la fuerza nos vamos Traigo dinero para gastar Y ganas de emborracharme Con esa prieta que estoy mirando Por ella yo he de matarme Por eso vengo a llevarte prieta Y si alguien quiere oponerse Yo se lo pruebo que esa prieta A mí nunca me aborrece Ay prieta ingrata Vente vamos a pasearnos Y si tu amigo no quiere Por mí a la fuerza nos vamos Por mí a la fuerza nos vamos Y si tu amigo no quiere Por mí a la fuerza nos vamos Y si tu amigo no quiere